Por acá hay una llamada. Bueno. Sí, bueno. A sus órdenes, ¿quién es? Hola, Cruz, el don de Vicente. Sí, adelante, Cruz. ¿Cómo estás? ¿A todo dar? Qué bueno, más, te felicito. Gracias. Siempre te escucho, amigo y mi esposa. Oye, mi motivo, no más saludarte primeramente y pedirle el favor y manifestarte que mi esposa, la señora Puebla, cumple 74 años el día de ayer y el día 17 cumplimos 50 años de casados. ¿Qué a todo dar? Bien amarrados. Muy bien. Me lasó bien. ¿Y qué más? Pues nada más saludarte y tu programa bien dirigido de don Pancho, que te conocí a ti, te conocí también mucho tiempo. A trabajar en Excelsior, los festivales que teníamos allí, hace mucho tiempo. No te quito el tiempo, nada más para pedirle, por favor, que nos deje una canción a mi esposo, que desde el 4 de la mañana nos escuche a ustedes. Ahorita lo estoy viendo. ¿Está sellado? ¿Puede ser lo amable? ¿Cómo no? Claro que sí, con todo gusto, Cruz. Héctor. Va para allá. Un saludo, Héctor. Igualmente. Sí. A ver, está sellado. Mucha. Por el destino, que tú serás. Y ahí sigue la sentencia, ¿no? Sí. Para toda la vida. Sí, qué amolada. Pero bueno, pues de que te encuentras alguien a tu medida, pues qué bueno. Que solo así eres capaz de soportar toda la vida. Ándale, sí es cierto. Bueno, es la chica electrónica la que está agregando conversación a esta solicitud de Cruz. Y la señora Puebla. 50 años de casados, oye. 8.54 Estás sellado por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Lo nuestro nunca Tendrá fronteras Tampoco el mar Tiene barreras Dime entonces si hay quien impida Que yo te quiera Y que también Me quieras Iremos juntos Juntos por la vida Hasta que el cielo Otra cosa no decida Está sellado Por el vestido Que tú serás Mi compañero Mi compañero Y que iremos Por un camino Hasta que alguno de los dos Se muera Se muera Iremos 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 Juntos 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 por la vida Hasta que el cielo Otra cosa no decida Estás sellado Por el destino Por el destino Hasta que alguno de los dos Se muera La chica electrónica ¿Y en qué consistirá el sello tú? Puede ser un sello Que también no se vea Digo hay sellos que se ven Pero también pudiera ser algo Que no se vea Que lo tengas interior Que ese yo creo que es el peor de quitar No Eso no tiene chiste No Un acta de nacimiento Y este Acta de matrimonio Y luego Que vienes Separados O Combinados Para los dos Y luego también El acta de defunción ¿No? No ¿Qué pasó? No te adelantes Que tus papás ya tienen acta de defunción No 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 Gracias a Dios Ah pues ahí está Entonces ¿Por qué? Y también selladotes ¿A poco no? Bien amarradotes Sí ¿Sí? ¿Te consta? Sí me consta A lo mejor un día de estos te dan la noticia De que se van a divorciar Pues No No creo Yo los veo ahora mejor que nunca Es que No se pelean delante de ti gotita Se pelean a escondidas Sí Eso sí Pero pues es una buena táctica ¿no? Ándale Sí Para no dar la idea a los chamacos de la casa De que Hay dificultades Tienes razón Pues sí No Nos referíamos al anillo de bodas Nos referíamos a Ya Te compré tu casita O ya pagué la renta Sí De donde vamos a vivir Ya compré los muebles Esos son sellos pesados Sí De que empieces a hacerte de compromiso Sí No acabas nunca Sí ¿Por qué? Pues ¿Por qué la tienes que mantener Si ni es de tu familia? Sí Y luego cuando llegan los hijos ¡Ay! A preocuparte Ese todavía es un sello más pesado Todavía que el otro Sí Aunque hay algunos infames Como ese Que le echó pleito a la mujer Con la que tuvo dos hijos Que resultaron enfermitos Que luego la metió a la cárcel Uno que era de la Suprema Corte de Justicia Sí Ni me acuerdo cómo se apellida Ni quiero acordarme Porque es un infame Sí A mí me consta que sí hay infames así Que sí lo hacen Igual Bueno en mi familia hubo un caso muy similar De un infame que hizo algo muy parecido ¿Qué hizo tú? Pues de mandar a su esposa a la cárcel Sin importarle que tuvieran hijos Y este Y despojándole de todo ¿No? Entonces sí hay infames así Que no parece que nacieron de una mujer Sí Sí Terrible Sobre todo el ridículo que hace él Porque lo balconearon todos los medios de información Un hombre respetable Serio De los que forman parte de un tribunal De la justicia más alto en este país Oye fíjate que esos casos Antes nada más los veíamos como que en la farándula ¿No? Que pasaba eso Yo era en la política parece Un tal Andrés que anda peleando ahí Sí Con esta muchachita que canta Y que actúa ¿Cómo se llama? Tatiana Esa pareja también Qué feo ¿No? Sí Y que se ventilen todavía esos casos En gente que Pues tenemos depositada también Nuestra Admiración Admiración Respeto Consideración Pues es que no dice un dicho tú Tamagotchi Sí Que la ropa sucia Se lava en casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.